Se te hace difícil cuando contigo soy honesto Sabes que no intento pero no soy bueno con esto Me pongo nervioso contigo, se me acaba el tiempo Por favor, dame otra oportunidad Si alguna vez maldicen nuestro amor Comprenderé tu corazón Tú no lo entenderás Por eso y más Perdóname ¿Es demasiado tarde ahora para decirme sorry? Cause I'm missing more than just your body Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down Is it too late to say I'm sorry now? Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí Quisiera regresar al tiempo y cambiar errores Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores Espero que de volver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí extrañándote Perdóname Si alguna vez te hice sonreír ¿Creíste poco a poco en mí? ¿Creíste poco a poco en mí? Fui yo lo sé Por eso y más Perdóname Perdóname Solo espero que me perdones Nena Tengo tantas ganas de amarte Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down Yeah, I know that I let you down Is it too late to say I'm sorry now? Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma De decir que sí Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Perdóname mi amor Perdóname mi amor Tienes derecho a un abogado Alguien que pueda defender tu amor Que no te dé por un caso cerrado Poder apelar por tu corazón Perdóname mi amor Perdóname mi amor No te dé por un caso cerrado No te dé por un caso cerrado